hoy nos encontramos por acá nuevamente mis amigos buscando nuevas aventuras de la pesca saludos desde la costa grande para todos todos mis seguidores de ahí de mi canal de las redes sociales de chui y sus aventuras de la costa pues como ven ya nos encontramos por acá con mis amigos colegas de la pesca en este día tan especial para darles un bonito cordial saludo a todos mis seguidores así que hoy nos encontramos acá a pie a pie por acá como ven allá al fondo hasta allá se encuentran los otros camaradas por allá andan también buscando hoy aquí me encuentro con mi tocayo jesús solís el cachorrito de acapulco aquí andamos saludos especialmente para mi amigo toño alias la pituca mucho cariño para ti amigo toño saludos de tu amigo chui y sus aventuras de la costa de la costa me hoy no quiere la pesca, no quiere, no quiere nada como dice mi tocayo, solamente que la cucha se eche no quieren mamar los cuchitos a tocayo quieren mamar para hasta que la cuchita se eche eso no quieren no quieren las cuchitas con los cuchitos será cierto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno este pozo aquí amor una buena carpa un buen pochote está muy bien para allá para la esquina parece que se llevan jalando oye como vamos a llegar nosotros solamente que vayamos troteando y ando y 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 la primera una 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 bueno este es otro punto de otro lugar allá donde estábamos allá era otro lugar y aquí pues ya cayó una pena ahorita de la suerte así que ya lo saben mis amigos es una carpa bien chida ya en el plato tiene que servir para algo ya lo saben aquí estamos con la pesca yo y sus aventuras de la costa para allá el plan de los amates me dejó la atarraya que el ganchar allá para acá este lado para acá arriba para acá está más seco sí hay un pozón y me sumé porque tanto acá te puede si quiera no más le andas haciendo el cuento es el chavo de noche en las dos cosas tira la atarraya tira la atarraya que no me cae la cara de mi tocayo la cara de mi tocayo ahí la carga con la charra tiburón agárralo bien cuidado no se vaya a salir mira la suerte la suerte de este hombre se le llevó la victoria se la ganó a mi tocayo se la ganó a mi tocayo ¿dónde? ¿allá? para que la veas eso como se agarran las carpas eso ahora sí ahí está ahí tocayo enséñame a que veas mira así se agarran las carpas grandes no chiquitas sí esas tírenlas no sirven y estas grandes bueno mira está ahí ahí está ya ven la primera que se está llevando la victoria me quiere hacer menos pues esta es la carpa que sacaste es la carpa que se cae en el pecho y te golpea y te agarras no agarras nada no agarras nada no sirve entonces no se sirve lo que pasa es que no se queda pues no hay y esta quiere más pesada para que se corra me había dicho que aquella estaba buena dice no es esta para lo seco no sé eso ¿a dónde lo pasó? cuando a tiempo a irnos a todos tos el coche todo hay un veo y es cuando uno caminando todos salen del coche y también a ver en el el está arraso y se le se le 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 y la hará de irse y la hará de irse la hará de irse